Aguangarita es una leyenda viva de la actuación, sin duda alguna su nombre es referente para muchas generaciones en este oficio. ¿Qué ha sido de la vida del actor durante los últimos años? ¿Y cómo ha pasado este tiempo de pandemia? Bien aburrido, pues no hay nada que hacer, entonces uno no tiene más remedio que aburrirse y repetir lecturas y hacer todos los días lo mismo. No llegué a cierta edad en que realmente ya no está vivo, está uno dependiendo del futuro incierto que no se sabe qué es. Me toca leer y pintar, pero de todos modos es un ejercicio, mucho más complaciente la lectura, primero después de teatro, después de televisión y después esporádicamente cine. Y llega un momento en que cumple unos 75, 80 años y se acabó. Pero como ya vivió lo que tuvo que pasar, entonces no lamentan no hacer nada. Se siente uno como sintonizando, que te digo yo, me imagino que ahí sería la visión de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, en otro país. El gordo Benjumea partió hace pocos días y quisimos saber cómo Gustavo Angarita había recibido esta noticia. Además, hablamos de la muerte. El actor siente curiosidad por saber cómo será ese paso y lo ve como una aventura. Para mí era un compañero, sí, estuvimos en la escuela de teatro juntos y vi el crecimiento de los hijos y estaba muy familiarizado con la presencia de él en televisión y en teatro. Era un referente vivo. Sí, al terminar él, se siente como amputado algo. No, si uno se pone a recontar, todos los amigos están en el cielo. ¿Le hace falta actuar? Es que lo que pasa es que actuar no solamente fue una cuestión de vocación artística. Un buen guionista, una buena película, un buen plan, que sea absolutamente necesario, que yo esté, vale la pena. ¿Cuál sería ese consejo para esas generaciones ahorita que están iniciando en la actuación? Hay que se dediquen a otra cosa, que dejen el campo libre a los más masoquistas. ¿Usted le tiene miedo de pronto a la muerte? No, no, tengo curiosidad. Sí, inclusive envidia. La gente que ha pasado por ese trance, es decir, se me hace, tengo yo, es una aventura, la aventura en mayúscula, el tránsito de la vida a la muerte.